¡Mira Gabriel! ¡Una perrita! ¡Está bien gordita! ¡Parece que va a tener bebés! ¡Ella no va a tener bebés! ¡Los perros ponen huevos! ¿Qué dices Gabriel? ¡Los perros no ponen huevos! ¡Tienen bebés! ¡Sí! ¡Se me olvidaba! ¡Vamos a llevarla a mi casa para que pueda tener sus bebés! ¡Ehhhh! ¡Pero no podemos dejar que mi mamá la vea! ¡Hola mami! ¡Mírame! ¡Soy tan tierno! ¡Sí mi amor! ¿Y dónde está Tommy? ¡Tommy! ¡Tommy está en el baño mamá! ¡Tiene mucho dolor de estómago! ¡Pero mira lo que puedo hacer! ¡Puedo saltar y dar vueltas! ¡Puedo hacer abdominales! ¡No son abdominales! ¡Son lagartijas! ¡Pero sigue haciéndolas! ¡Más muy bien! ¿Qué fue eso? ¡Sonó como un perro! ¡Mira tía! ¡Fui yo! ¡Claro que no! ¡Sonó muy diferente! ¡No fue él! ¡Fui yo! ¡Pensé que había un perro de verdad niños! ¡Pero eran ustedes! ¿Qué es ese olor? ¡Tía! ¡Son mis pies apestosos! ¡Ven a olerlos! ¡Uy! ¡Sí que apestan! ¡Pero no es el mismo olor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mamá! 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 Luisa, quédate tranquila. Mamá vendrá a jugar ahorita contigo. Pero primero, debo resolver un misterio. Mi experiencia con ustedes me dice que están tramando alguna travesura. ¡Ajá! ¡Lo sabía! Yo no la traje. No importa. Ella es muy tierna. Mira, va a tener bebés. Llamaré a la doctora. Doctora, por favor. Venga a mi casa. Es una emergencia. Hola. ¿Quién es el paciente? Allí está. Pero es una perrita. No importa. Me encargaré de ella. ¡Oh! Está embarazada. Iré a mi carro a buscar una cama. Acuéstate aquí. Es un lugar seguro para que tengas tus bebés. Buena, chica. Es hora de que des a luz. ¡Muja! Uno. Dos. ¡Tres! ¡Tres cachorritos! ¡Muja! 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 ¡Miren! Tienen los ojos cerrados. Les voy a dar un baño para que los puedan abrir. Y luego veremos quién es niño y niña. ¡Ya están listos! Mira, los corazones rosados son para las niñas y los corazones azules para los niños. Así que, ¿cuántos tenemos? Dos niñas y un niño. ¿Y tú qué tal? ¿Te gustan los perritos? Déjalo en los comentarios. Tía Ana, ¿puedo quedarme con uno, por favor? Y yo quiero dos. Uno para mí y uno para Luisa. ¡Ay, Dios mío! Los niños son tan lindos, pero sí que dan trabajo. Si quieres ver más videos tan divertidos como este, haz clic en una de las fotos o suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias por vernos!